...que estamos adelante entre Oportunidad y Freya en el marco del Mes de la Mujer. Creemos que es importante visibilizar, hablar y apostar el empoderamiento a la autonomía de la mujer. En tal sentido, de parte del Grupo Oportunidad, quienes estamos conectados, Elizabeth León, Germán Betancourt, Luna Delgado, Carlos López, que son parte de este equipo. Bienvenidos a este espacio y agradecemos a Fabiola Romero, psicóloga, activista de los derechos humanos, directora de Freya por su tiempo y su espacio. A Sandra, quien es activista de los derechos humanos, es psicóloga, es residente en Alemania y natural de Cuba, activista de los derechos de las mujeres afrodescendientes. A Clara González, quien es de nacionalidad española y es la representante de JERO, de People in Need. Tres personas que trabajan en diferentes ámbitos con el mismo compromiso y con la misma ímpetu en favor de empoderar a la mujer, de generar autonomía y de crear condiciones favorables en favor del desarrollo y la igualdad de oportunidades. Gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad. Agradezco a todos los presentes que están aquí el día de hoy poder compartir con ustedes, muchos estudiantes de diplomado de liderazgo y gestión de la cultura y la paz, representantes de organizaciones. Bueno, bienvenidos a este espacio, feliz día. Y pues las tres ponentes quisieran presentarse, ellas particularmente, pues están los micrófonos abiertos. Agradecemos que ponen los micrófonos en silencio, va a haber, después de la presentación de cada una de ellas, cada una va a durar 10 minutos luego en su exposición, va a haber un espacio de debate, ustedes tenemos que echar para hacer preguntas y luego va a haber un espacio para intercambiar de ideas. Bienvenidos, Clara, Fabiola y Sandra, bienvenidas a este espacio. Les dejo las palabras a las invitadas, a Clara y a Sandra para que se presenten primero y luego lo hago yo. Ok, comienzo yo entonces, que tengo apellido, que empieza con la A. Mi nombre es Sandra Abdalá Álvarez Ramírez y muchas personas me conocen como Negra Cubana porque tengo un blog desde el año 2006 que se llama Negra Cubana tenía que ser. Es el primer blog que existió en Cuba sobre feminismo y antirracismo y está cumpliendo este año, 14 años, en el mes de junio. Soy psicóloga, graduada de psicología, maestra en estudios de género y por aproximadamente 18 años he sido activista en un inicio en la lucha cubana contra el VIH-SIDA y entonces posteriormente en el derecho de las mujeres, específicamente de las mujeres afrodescendientes y de la diáspora africana. Actualmente el trabajo más incisivo que estoy realizando es el trabajo contra la violencia de género en Cuba, específicamente, resido en Alemania, pero hago muchísimo trabajo con Cuba o sea, en el activismo sigo, porque soy ciberfeminista, con el blog y otro proyecto más y entonces ahora mismo el tema prioritario en mi agenda es la violencia contra las mujeres la violencia machista, en primera instancia y en segunda instancia sigue siendo también el antirracismo y básicamente eso es lo que quería decir. Gracias por la oportunidad. Gracias. A ver, Clara. Clara, ay yo, los nombres, perdón. Clara. ¿Me oís ahora? Sí, ah, vale, perfecto. Pues yo me llamo Clara González, trabajo para la ONG People Indies desde hace casi 10 años y bueno, en los últimos años el esfuerzo que he estado haciendo ha sido pues introducir la perspectiva de género en el trabajo que hacemos que no siempre es fácil, hay bastante resistencia siempre a esto, ¿no? Y bueno, pues principalmente he trabajado con Cuba, pero también mucho con Nicaragua y también eventualmente colaboro cada vez más con los otros países con los que trabajamos en América Latina que son Venezuela, Honduras y Ecuador. Y bueno, mi formación es en Derecho y Periodismo y bueno, durante el último año también he estado cursando estudios de género un poco para ir encajando todo el trabajo que he hecho en los últimos años y bueno, eso básicamente es eso. Ok, gracias, Clara. Bueno, me toca a mí, en mi caso, bueno, que es bueno ver a todos los chicos que recientemente compartí con ellos en El Diplomado y fue toda una discusión muy apasionante sobre el tema del feminismo, me encanta verlos el día de hoy acá. Me vuelvo a presentar para aquellos que no me conozcan, aquellos que no me conozcan, mi nombre es Guayana Romero, soy psicóloga. Me siento viejita, ahorita que las escucho a ustedes, tengo más de 25 años trabajando en el tema. Lo que pasa es que me veo lozana, pero son más de 25 años trabajando en el tema de derechos humanos, en el tema de activismo como feminista. En mi caso he trabajado básicamente en los temas de salud sexual reproductiva, violencia contra las mujeres han sido mis fuertes. Y bueno, de hace unos años para acá que me he enamorado y apasionado por el tema de empoderamiento económico. Y bueno, el tema de migrantes. Trabajé unos años atrás con ANGNUR en el tema de poblaciones migrantes, cuando era a la inversa, cuando era el tema colombo-venezolano. Y ahora estoy trabajando en el tema de migraciones con mis paisanos venezolanos. En mi caso he tenido experiencia a lo largo de América Latina. He trabajado en varios países acompañando, haciendo consultorías en el tema de violencia. Y bueno, hace dos años estoy acá en la ciudad de Lima, apoyando a población migrante venezolana. Y en este caso, un poco acompañar al tema de que se pueda tener la mirada de género en las atenciones y los abordajes, que bueno, que en esto de los redes de aprendizaje vamos a conversar un poco sobre esto, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecida con Clara y con Sandra el día de hoy por compartir este espacio con nosotras. Y bueno, sería de iniciar la conversación. En este caso, creo que puedo iniciar para un poco dar el contexto a las compañeras. Tengo mi... Fabi. Dígamelo. Fabiola. Dígamelo. Primero que nada, va a ser bien interesante poder ver estas tres visiones de estas tres personas que están analizando de diferentes contextos la realidad del feminismo. Clara, había conversado conmigo hace unos minutos para ver la posibilidad de iniciar un poco. Ah, ok. Dele. Iniciamos con Clara. Dejo, Luna Delgado, que le dimos su unidad, está de Job. Luna, si querés explica, si alguna que hace presentación o algo para contigo coordinar. Luna. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Luna. Hola, bueno, mi nombre es Luna Delgado, responsable de Comunicaciones en Oportunidad. Y yo voy a ser la host, voy a estar pendiente de todo el encuentro en línea, voy a silenciar ahorita los micrófonos de todos, voy a dejar abierto el de ustedes para que no haya interrupción ni nada. Y bueno, a la hora de que sean las preguntas, sí, este, dejo el micrófono abierto para el que desee hacer alguna pregunta. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola. Sí, sí, bueno, yo le he comentado a Luis de empezar yo, más que nada, porque bueno, voy a ser muy breve, voy a comentar un poco los puntos generales en los que nos centramos en el trabajo para incluir, digamos, el género en todos los programas y, sobre todo ahora en temas de crisis, donde hay que poner especial atención. Quería empezar simplemente para hablar un poco de esto y luego, muy brevemente, y luego dejar el espacio a Viola y a Sandra, que sin duda nos van a poder dar unas aproximaciones al trabajo que hace en concreto en los países más profunda y más situada. Luego, por supuesto, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme alguna cosa, encantadísima de contestar a vuestras preguntas. Y bueno, quería decir que básicamente hay como cinco puntos en los que yo pienso que, vamos, en los que intento centrarme cada vez que tenemos que trabajar en algún programa o iniciar algún proyecto o mirar alguna circunstancia en la que queremos participar para asegurarme de que las mujeres se tienen en cuenta en las actividades. El primer punto del que probablemente hayáis oído hablar es la feminización de la pobreza, que es, bueno, un concepto y una circunstancia en la cual se estudia la manera en la que en los diferentes contextos siempre son las mujeres las que sufren la pobreza de forma más pronunciada y cómo incluso hay contextos y hay incluso unidades familiares donde las mujeres son pobres y los hombres no. La feminización de la pobreza se refiere a diversos factores. Uno es la dificultad de las mujeres para acceder a determinadas formaciones, estudios superiores, etc. tiene que ver con la brecha salarial, que como ya sabéis las mujeres cobran menos dinero que los hombres por los trabajos que realizan en muchas ocasiones y también tiene que ver con el segundo punto que yo creo que es importantísimo ya que nos ha comentado Fabiola acerca de empoderamiento económico creo que luego podrá también analizarlo de manera más profunda que es el tema del trabajo reproductivo. Bueno, una última cosa con el tema de la feminización de la pobreza, ahora en este contexto de crisis por el coronavirus ayer vi una noticia en el país que me alarmó muchísimo y es que se prevé que con la crisis del coronavirus van a aumentar, va a haber, digamos que se van a, va a haber como 35 millones de pobres más en América Latina que lo había dicho el Comité contra la discriminación de las mujeres, la CEDA o esta, ¿no? Tengo para aquí el artículo, lo estuve leyendo ayer, lo puedo pasar, no sé si hay un chat o algo pero bueno, esto significa que si la crisis del coronavirus va a aumentar la pobreza en América Latina de manera exponencial pues tenemos que tener en cuenta que la mayoría de esta gente que va a caer en la pobreza van a ser, van a ser mujeres El primer punto son la feminización de la pobreza, el segundo punto es el trabajo reproductivo ya habréis oído hablar de este concepto también, que es bueno, es el, hace alusión a todo el trabajo de cuidados que realizamos las mujeres de manera gratuita y que no está, digamos que no está contenido en la economía de los países y es un trabajo que está muy menospreciado, por decirlo así, completamente invisibilizado no se tiene en cuenta a la hora de, digamos, de valorar la economía de un país porque solo se tiene en cuenta el trabajo productivo, que es el trabajo que genera salario y que es tradicionalmente, es el que es realizado más por los hombres por supuesto que muchas mujeres que realizan trabajo productivo también, la mayoría lo hacemos pero eso no impide que nos dedicamos también a este trabajo reproductivo no remunerado y un poco en ese sentido, una de las pretensiones del movimiento feminista es que este trabajo reproductivo pase a formar parte de la economía de los países es decir, se reconozca o se remunere o por lo menos se tenga en cuenta a la hora de construir la estructura económica de un país ¿qué pasa en momentos de crisis? pues en momentos de crisis pasa que al ser las mujeres las que más se ocupan de este trabajo de cuidado son las que están más expuestas a la enfermedad y por tanto están en una situación de riesgo más grande que los hombres el tercer punto en el que nos fijamos siempre también es el tema de la participación ciudadana siempre intento asegurarme, intento analizar y estudiar que las mujeres participen de igual manera que los hombres en las actividades, en los espacios y casi nunca esto es equitativo, casi nunca ¿qué pasa? la manera en la que abordamos esto es pues crear continuamente espacios donde las mujeres puedan organizarse y puedan construir sus ideas y sus iniciativas tanto espacios seguros para mujeres en el que solo son permitidas mujeres como mixtos los hombres en los espacios